Bienvenido, el micrófono es tuyo, adelante, sobre el desastre del Poder Judicial. Muchas gracias. A ver, me han pedido los compañeros de la brigada que les cuente acerca del desastre del Poder Judicial, pero para empezar a hablar del desastre, tendríamos que preguntarnos por qué realmente no nos duele tanto. Hay muchos otros desastres, acabamos de oír uno. Durante 30 años el país no creció, pese a que nos prometieron que la economía estaba mejor organizada. No lo acaban de decir. Eso es un desastre mayúsculo, porque es exactamente el tiempo en que los jóvenes y las jóvenes entraron al mercado de trabajo y se necesitaba que el país creciera para que prosperáramos. Pero hoy en día todos estamos enojados con lo que está pasando en la Suprema Corte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por una vez en la vida, casi como si fuera el bolero aquel, solamente una vez, por una vez el pueblo y el movimiento democrático lograron colocar en el poder ejecutivo a alguien en quien se tenía confianza y que hizo realmente todo lo posible por cambiar las cosas. Y lo que hemos visto los últimos cinco años es cómo el Poder Judicial, de manera sistemática, boicotea lo que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, por eso estamos muy enojados y enojadas, ¿verdad? Bueno, pero la verdad sea dicha es que de los tres poderes clásicos, el Poder Judicial es el que menos conocemos porque es bastante complejo, siempre ha sido complicado. Entonces, para darnos cuenta del tamaño del desastre, ojo, el pueblo normalmente atina en sus intuiciones. Tal vez cueste trabajo como colectivo saber qué es lo que está mal, pero si tenemos la intuición de que hay algo mal, probablemente va a ser cierto. Ahora, vamos hacia atrás. Supongo que todos ustedes han oído en algún momento que el presidente López Obrador propuso que debemos elegir a las ministras y los ministros de la Corte. Bueno, como siempre, Andrés Manuel no lo hace de acontentillo o porque se le ocurrió una noche oscura y tenebrosa. No, él lee historia. Y nuestro sistema constitucional, que es bastante bueno, ahí donde lo ven, ha aguantado casi siglo y medio, lo creamos todos como nación en 1857. La constitución de Juárez, de Zarco, de los grandes liberales, decía que las ministros… No, perdón, ahí sí, error mío. En esa época no había las ministras, solamente eran varones. Los ministros de la Corte eran electos por el pueblo en la misma elección que era electo el presidente de la República. Y ese sistema de elección popular duró 60 años. Nada más hagamos un ejercicio rápido. ¿Quiénes tienen 60 años o más aquí en el grupo que estamos? Ok, yo me estoy acercando, pero somos bien poquitos, ¿verdad? Ok, 60 años estuvo vigente un sistema democrático de elección de ministros. Y aquí seguimos, ¿verdad? Bueno, no solamente eso. Si van ustedes a cualquier escuela de derecho y les preguntan qué es lo más importante del sistema jurídico mexicano, les van a contestar. El juicio de amparo. Es más, si quieren decirlo como Ignacio Burgó a Orihuela, toman un puro y dicen, el juicio de amparo. Bueno, el juicio de amparo se creó, como lo conocemos hoy en día, en esa corte que era electa democráticamente. O sea, que mal no debe haber sido, ¿verdad? Bueno, nos van a decir después que buena parte de esos 60 años es la dictadura de Porfirio Vía, así que Porfirio Vía se arreglaba las elecciones muy a su manera. Pero aún así hubo gente, ministros de la corte, como Altamirano, el literato, que aparte era coronel del ejército. Y también fue ministro de la corte justo Sierra Méndez, que a mí, en lo personal, no me cae muy bien, pero no les voy a contar por qué. Pero es un gran hombre, y aunque yo no esté de acuerdo con él, tenía, bueno, era grandotote y ancho, ancho. Justo Sierra le decía que no al presidente. No se lo decía en público porque no era el modo, pero se lo decía a cada rato por escrito. Y ahí están los testimonios. Entonces, era una corte, hasta eso bastante independiente, crearon un sistema jurídico fuerte. El problema es que era un país donde solo una de cada diez personas leía y escribía. Si bien nos iba, podíamos aumentar a dos de cada diez, en algunas regiones. Eso significa que casi nadie litigaba, entonces a la corte llegaban los asuntos de una élite bien chiquita, pero eran más o menos independientes. Pero mi punto es, elegir no sale mal. Bueno, ahora, en aquella época se elegían en elecciones normalitas. Es más, por eso la Constitución de 57 decía, cuando el presidente de la República falte, renuncie, se vaya, se muera, porque le vio angina de pecho, que así le pasó a Juárez, el que entra de inmediato es el presidente ministro de la Corte. ¿Por qué? Porque eran electos. Y, aparte, no estaban metidos en el gobierno para que no hubiera pleito entre el presidente y el vicepresidente. En Estados Unidos lo arreglaron de otra manera, el vicepresidente no sirve para nada, nunca, bueno, casi nunca. Pero, en México, el que sucede al presidente es el ministro presidente de la Corte. Así fue como Juárez llegó a la presidencia la primera vez, después se eligió democráticamente. Bueno, a lo que voy es a eso, no va mal. Pero, lo más importante, el principio democrático de elección de los ministros se volvió a repetir en 1917. Se acabaron los 60 años, que les cuento, y luego nos aventamos otros enrebozos, pero muy divertidos, 13 años, de 1917 a 1928, 30. Y en ese periodo, ¿saben cómo se elegían los ministros? Seguíamos sin mujeres en el panorama. Las legislaturas de los estados, electas democráticamente y muy desmadrosas, perdón por la expresión, igual que ahora son, vayan ustedes a Monterrey o vayan ustedes a Cuernavaca, van a ver que las legislaturas, si pueden, levantan las sillas y se las avientan mutuamente. Esas legislaturas de los estados democráticas y locas proponían dos candidatos para ministro de la Corte. Los candidatos, eran 28 estados en esa época, entonces llegaban los 56 candidatos a las dos cámaras del Congreso, entonces se reunían diputados y senadores juntos, todos con una sola asamblea, y ellos se elegían a partir de esos candidatos. ¿Se fijan cuál es la lógica? Los poderes locales electos proponen y el Congreso completito, no nada más el Senado, que es la cámara chiquita, no, todos deciden. En otras palabras, otra vez, el constituyente en 17 dijo, es un principio democrático, ya no tan fuerte como el primero, pero el poder democráticamente electo es el que propone y otro poder democráticamente electo escoge. Solo fue en el año 28 y empezó en 30 a regir que tenemos el sistema de ahora, el presidente propone y el Senado solito decide. Y eso es parte del autoritarismo, el autoritarismo que se convirtió en el horrible PRI, le quitó al pueblo la posibilidad de elegir, por lo menos indirectamente, a los ministros. Nadie se dio cuenta otra vez porque casi nadie litigaba en la corte. Pero, en el desastre que ustedes oyeron hace un momento, en ese país que no crece, cuya población juvenil está entrando al mercado de trabajo y donde a cada rato hay crisis de cualquier cosa, cada día más la gente se dio cuenta que había que empezar a pelear por todos los medios posibles. Ojo, dentro de dos semanas vamos a estar conmemorando el 30 aniversario de la última gran insurrección campesina mexicana, la rebelión zapatista en Chiapas. Entonces, piensen ustedes, en los años 90 todavía estábamos alguna parte de la república pensando que la vía armada era posible, pero muchas otras organizaciones decían que tenemos que encontrar otros caminos porque la vía armada había fracasado en otras regiones del país. Y una de las vías era litigar. A mí me tocó estudiar Derecho en esa época y la verdad parece raro, pero tratábamos de usar el Derecho alternativamente para lograr cambios. Bueno, y en esas estábamos cuando, y ustedes tengan cuidado porque ahorita tenemos algunos espacios vacíos, de vez en cuando, cuando estamos en el lado luminoso de la fuerza, llega y se sienta junto a nosotros el diablo y nos dice que también está de acuerdo. Y eso pasó en 1995. Los neoliberales necesitaban asegurarle a los inversionistas extranjeros que el sistema jurídico mexicano iba a funcionar bien, más o menos como en Francia, Inglaterra o en Estados Unidos. Y por lo tanto, pues eso de que hubiera 21 ministros, había 21 ministros en la corte, casi todos hombres, y que un día, ahí por los años ochentas, se descubrió que uno de esos ministros había recibido quién sabe cuántos millones de pesos para encubrir al asesino en un escándalo horripilante y tuvo que renunciar y todo el mundo se desgarró las vestiduras y luego no le pasó nada al ministro, pero por lo menos renunció. Bueno, esa corte, pues no era confiable para los neoliberales, ¿verdad? porque todo se podía arreglar con dinero directo y aparte de una manera grotesca, públicamente corrupta. Entonces, esa corte ya no servía. Y entonces Sevillo propuso, ¿qué les parece si hacemos una corte más chiquita de 11 ministros? Y don Ignacio Burgoa tomó otro puro y dijo, eso es un golpe de Estado. Pero los que estábamos buscando que el derecho fuera un poco mejor y alternativo, dijimos, no es cierto, don Ignacio. Son unos corruptos esos 21 ministros y qué bueno que se vayan. Y la nueva corte podría llegar a funcionar bien. Eso es 1995. ¿Por qué decimos hoy que la corte es un desastre? Porque la sociedad mexicana invirtió en esta corte muchas esperanzas, mucho esfuerzo y todo un trabajo de muchas vidas, de abogadas y abogados, tratando de usar el derecho alternativamente para lograr justicia. Y ahora vemos que esa corte está regresando a las andadas. Estamos sospechando que hay corrupción, pero aparte estamos viendo que votan sistemáticamente en contra de las cosas que por primera vez democráticamente está haciendo un gobierno. ¿Por qué nos duele algo? Porque ese algo estaba funcionando más o menos bien y había esperanzas. Por eso nos duele más. Pedro Salmerón alguna vez nos dijo que un amigo, perdón, que un enemigo nunca traiciona. Nuestro enemigo está del otro lado de la trinchera. Nos dispara, le disparamos, estamos confrontados, nos quiere muertos y nosotros tal vez también lo queremos a él muerto. Pero entonces no hay traición. Si él nos pega y es más inteligente que nosotros, esa es parte del juego. El que nos traiciona es el amigo. El que estaba junto a nosotros había dicho que iba a hacer algo y dejó de hacerlo. Bueno, esta corte que nació apenas en el año 1995 con Sevilla estaba del lado del pueblo. Cosa rara, ya les dije, el diablo neoliberal se había sentado con nosotros y decía es que a ti te conviene que haya buen sistema de derecho y a mí también. Y dijimos, bueno, si de todas maneras vamos a tener al diablo metido en la casa, pues aceptemos. Y aceptamos y funcionó bastante bien. Déjenme decirles dos o tres cositas que funcionaron bien. Muy rapidito, en la primera camada de 11 ministros había un compañero que era mi maestro de Amparo, por cierto. El de Garantías era Burgoa, pero el de Amparo era Genaro Góngora Pimentel, que era más o menos de este tamaño, chiquito, y siempre me pareció que era una especie de duende irlandés. Aparte, siempre usaba unos tirantes verdes. Entonces, bueno, la cosa es, don Genaro era un progresista, por más que había sido juez toda su vida. Y él tuvo una sentencia maravillosa en la cual dijo el sindicato independiente de empleados de correos tienen derecho a la huelga aunque estén en el apartado B. ¿Por qué? Porque en ese momento de la evolución nacional, que era 1998, ya no necesitamos que los correos estén siempre abiertos. Si la patronal que es el Estado no es justa y no da buenos salarios, los empleados de correos pueden irse a la huelga. Y les regresó el derecho a huelga que habían perdido en los años 60. Eso es una buena corte, ¿no? Y todos dijimos, bravo, el diablo no nos ha hecho trastadas. Otra cosa, 1996, estábamos en los diálogos de San Andrés. El ministro juventino Castro y Castro, que también es de la primera cámara, y que aparte nadie confiábamos en él porque venía de la PGR y había sido ministerio público, y aparte lo vio, yo lo quise mucho, pero realmente parecía Manolito el de Mafalda, así, completamente cuadrado, y aparte ultra cuadrado, usaba calcetines cuadrados, era súper formal. Y yo lo conocí en un evento sobre derechos indígenas y él dijo, la verdad es que yo creo que el derecho indígena no es necesario porque tenemos el derecho agrario. Y yo dije, no, no es así, sí necesitamos derecho indígena por esto, esto y esto, bueno, entramos a debatir, fue muy interesante oír a un ministro escuchar a un mozalbete que le estaba diciendo, es que en Chiapas creemos que, bueno, no solamente puso atención, él cambió su posición, y cuando dejó de ser ministro era de los que apoyaban el movimiento indígena. En otras palabras, la corte podía funcionar bien, y el último caso que ustedes han visto últimamente en la prensa en el escándalo de Saldívar. Saldívar descubrió que en el caso ABC, la responsabilidad de la muerte de los niños y las niñas iba hasta arriba, hasta el secretario de Salud y el director general del IMSS. Lo puso en su sentencia y sus compañeros y compañeras ministros les dio miedo y dijeron que no, pero por lo menos lo dijo. Y todavía era la época de Calderón entonces no nos dijo en ese momento que habían llegado y lo habían amenazado y que se había metido de la policía federal a su casa. Eso nos entramos después. Pero, en otras palabras, ¿por qué nos duele la corte y su desastre? Porque esa corte podría estar sirviendo al pueblo y podría servir al pueblo tan cerquita como el caso de Saldívar. Y por eso Andrés Manuel puso gente que era de su confianza y que eran jueces que habían demostrado que habían tomado buenas decisiones como el señor siempre se olvida su nombre Alcántara Carrancá. Ese compañero era un buen juez aquí en la Ciudad de México y resolvió casos muy complicados de manera justa y equitativa, ética. Y de pronto le cae el asunto de García de Vaca ya estoy empezando a hablar del desastre. ¿Se acuerdan de García Cabeza de Vaca? Es un horror de gobernador forma una policía que anda reprimiendo a la gente que se escabecharon, asesinaron a siete migrantes en una carretera estatal, acaban de condenar a la máxima pena de prisión a por lo menos cinco policías tamaulipecos por eso. Bueno, ese hombre el que creó ese cuerpo represivo, ese hombre que tiene toda la cara de que tiene contactos con el narco, aunque no hemos terminado de probárselos, o también hay que decirlo, se le hizo un desafuero porque los gobernadores tienen fuero federal, entonces la Fiscalía General demostró que había elementos para suponer corrupciones en la compra de un departamento. La verdad es que cuando uno veía lo que lo estaban acusando y luego veía el horror que había sido Tamaulipas, uno decía pero lo vamos a acusar porque se robó la maceta de flores, bueno, algo es algo, lo desaforaron, se va el señorito a controversia constitucional y Alcántara Carrancá guarda la controversia durante un año y dos meses y no decide nada, deja que el gobernador que tiene toda la sospecha de ser un represor y un corrupto siga gobernando el Estado comprando y eso aparte no estoy inventando ningún falso porque es público y notorio como compraba diputados en su legislatura, y tan los compraba que una vez que se fue los compraron de regreso, o sea, así de horrible pueden llegar a ser las legislaturas de los Estados, ojo, la democracia también tiene lados oscuros, hay que vivir con ella y hay que mejorarla, pero Alcántara sabía esto que estoy diciéndoles y dejó que ese señor siguiera de gobernador, sacó del cajón el asunto y lo resolvió una semana antes que se acabara el término de gobierno, bueno, eso no se hace, imagínense que hubiera habido más masacres, hubo más abusos de derechos humanos, por supuesto, nada tan grave como lo que les cuento, pero es una irresponsabilidad, el ministro Alcántara Carrancá cometió, en mi opinión, un crimen político al permitir eso, bueno, peor, y eso ya es a debate, eso es un desastre, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, lo que está a debate es lo que voy a decirles, si les queda claro que hay delitos del fuero local y delitos federales, ¿verdad? Por cierto, este, hay, en San Fernando están enterrados muchos de los conservadores y ahorita van a empezar a gritar ahí en San Fernando, teníamos razón, la federación es un caos, si ustedes tienen 32 regímenes jurídicos es complicado, sí, tenían razón, pero es más libre una federación que un régimen central, bueno, el problema es este, cada estado tiene su código penal, cada estado tiene sus delitos y cada estado tiene su fuero, cuando los delitos son del fuero local del estado, quien decide el desafuero es la cámara local, ¿verdad? Y cuando los delitos son federales, quien decide es la cámara federal, bueno, ¿pero qué pasa cuando se mezclan? Bueno, resulta que nuestra constitución tiene un asunto vago, dice, cuando desafuere usted a un gobernador, la decisión de la cámara federal se la mandan a la legislatura del estado para que haga lo que corresponda, pregunta, ¿a cuántos de ustedes no les ha tocado que algún funcionario horripilante y seguramente abogado o abogada somos horripilantes, les pone en su oficio hágase lo que corresponda de acuerdo con lo que proceda y uno se queda ¿qué es lo que corresponde? ¿qué es lo que procede? nadie sabe, ¿verdad? Bueno, así está la constitución, nadie sabe qué significa eso. Eso era el trabajo de Alcántara, Alcántara tenía que decirnos qué es lo que corresponde, qué es lo que procede y lo que nos dijo fue, en mi opinión, la peor de dos opciones. Una opción es que en delitos federales la legislatura del Estado todavía puede proteger o no proteger a su gobernador, esa es una opción, y la otra opción es que como es delito federal, los del Estado ya no tienen vela en el entierro y pues la se va Margarito, el señor gobernador se va al juzgado federal a verlo de su crimen. Ojo, tampoco es tan feo, una de las cosas que logramos en los últimos 15 años fue quitar casi todos los delitos que tienen prisión preventiva, es bien difícil, realmente es difícil que haya prisión preventiva, si ya sé, todos ustedes tienen un caso estoy seguro injusto en el cual había prisión preventiva, ¿por qué? Porque en ese país, pero eso es un problema general, solo los pobres reciben el peor trato judicial, los ricos, los que tienen manera de tener buenos abogados bien pagados, siempre van a demostrar que este delito no merece prisión preventiva, bueno, pero el gobernador tenía buenos abogados, entonces no iba a pisar la cárcel, pero que se fuera y que se defendiera en el fuero federal, pues no, el señor Alcántara escogió la primera solución, dijo, pues aunque sea de fuero federal, tiene que ser la última palabra la de la legislatura, bueno, suena bien libertario y federalista, ¿cuál es la bronca? Tamaulipas, ¿por qué le convenía al señor García Cabeza de Vaca esa resolución? Porque él tenía pergollados y controlados a los diputados de Tamaulipas, ¿qué significa eso? Que si un gobernador o una gobernadora logra por cualquier medio posible controlar a su legislatura, ya no va a haber manera de sacarlo nunca, ni siquiera la federación interviniendo. Y en otras palabras, vamos a convertir la federación en un grupo de estados feudales, ¿verdad? Las cosas pueden ser peores, imagínense que no se pongan de acuerdo los legisladores, ese es Cuernavaca, ese es Morelos, ahorita ya están pensando que van a apuñalar por la espalda a Uriel Carmona, ese es el último chisme de Cuernavaca. Pero, ¿el problema cuál es? Que el ministro tenía la oportunidad de darnos una guía constitucional de justicia de cómo resolver las cosas y escogió proteger a los poderes fácticos. Bueno, otro ejemplo, y, ciudadano, díganme ustedes si me, o díganme ustedes si me tardo mucho, porque una vez que sueltan a un abogado a contar casos, eso es bien peligroso. Ahí les veo otro chisme horrible de la corte. Tenemos varias comunidades indígenas del norte de Puebla que han luchado por décadas, por muchas décadas, en contra de los intereses mineros. Bueno, una de esas, un par, pero el caso que yo seguí es la segunda. Tecotémitl es una comunidad náhuatl en la sierra norte de Puebla que hace como 15 años empezó un pleito contra una minera. La minera tenía un nombre muy inocente, se llamaba Minera Gorrión, y una cosa que me dio mucha risa es cuando llegaron los compañeros de la prensa y empezaron a contar el caso, dijeron que era la minera Gavilán. Tuvimos que aclarar, no, es Gorrión, se ve muy inocente, pero actúa como Gavilán, pero es Gorrión. Bueno, la minera Gorrión hizo todas las tranzas necesarias para que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto le dieran concesiones. Luego hizo lo que el diablo que se sentó junto a nosotros hace, que es prometerle a las comunidades muchos beneficios, empleos, servicios y demás. Convencieron a algunos, pero la organización popular fue más fuerte, hicieron su investigación y convencieron a una mayoría que era un mal negocio en el largo plazo. Presentaron un amparo, lo pelearon durante largos diez años. ¿Se pueden imaginar el proceso comunal, organizativo, qué significa eso? Es un esfuerzo que muy pocas comunidades pueden hacer, pero lo lograron, llegaron hasta la corte y cuando llegan a la corte resulta que los amigos sociales de esa comunidad y de la otra comunidad que les cuento, que lo hizo un poquito antes, en medio del milagro democrático que hicimos como ciudadanía en 2018, esos aliados ahora eran parte del gobierno. Esos son buenos milagros, ¿verdad? entonces la compañera ahora secretaria de Medio Ambiente, Alvores, ¿sí? Ella era una de las abogadas que había estado ahí quince años antes defendiendo a los pueblos. Conocía el caso. Por supuesto, no puede intervenir ya porque ahora es parte del gobierno, pero sí tenía derecho a decir su palabra. Y entonces la secretaria de Medio Ambiente escribe un largo documento que se lo manda a la corte que se llama Amicus Curie, amigo del jurado, amigo de la curia, donde le dice yo, secretaria de Medio Ambiente, opino que tiene razón la comunidad indígena, esa concesión debe anularse, pero aparte la ley minera, que es la ley minera de Salinas de 1994, es inconstitucional y tú, Suprema Corte, puedes declararla inconstitucional. Entonces, mi opinión Amicus Curie es que la declares inconstitucional. Si un secretario de Estado, una secretaria de Estado, en los años neoliberales o del viejo PRI más tradicional, hubiera mandado un documento así a la corte, ¿ustedes creen que la corte los hubiera ignorado? No, se hubieran quitado el birrete inmediatamente y le hubieran dicho claro que sí, señor, señora, por supuesto. No, pues ahora no. Peor, lo hicieron dos veces porque el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Abelfo Regino, también mandó un Amicus Curie diciendo lo mismo y también les valió gorro. Ahora, los ministros, que son los ministros estos que les estoy contando, incluidos los que propuso Andrés Manuel, que es lo que más dolor da, dijeron, bueno, no vamos a declarar inconstitucional la ley minera, pero en vista de que en este caso tiene razón la comunidad indígena, vamos a darle la razón y anulamos las concesiones. Qué lindas personas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Esas dos comunidades que lograron el amparo hasta la Corte son los representantes del 1% de las comunidades afectadas por la minería. Es tan difícil litigar para llegar a ese nivel que por eso es que la Corte también puede declarar inconstitucional una ley en lo general para no perjudicar al resto que no alcanzó a llegar, ¿verdad? No, los ministros y las ministras decidieron que no porque hay que tener mucho cuidado y nosotros no somos legisladores. Ah, no son legisladores. Un año después, no, dos años en realidad, después de que les digo esto, la misma Corte empieza a corregirle la plana a las dos cámaras cuando le conviene y se, bueno, no se inventan, iba a decir yo una mentira y los abogados, aunque no lo crean, no deberíamos decir mentiras. El ministro Saldívar, por cierto, no siempre ha votado en los últimos años con el gobierno de Andrés Manuel y yo eso tenía mi ofuscado, se me ponían rojas las orejas y decía Saldívar tampoco es de los nuestros. ¿En qué cosa votaba en contra? Saldívar, cuando él era la minoría, la minoría que quería defender derechos humanos, él siempre insistió en que las leyes que aprobaban los priistas y los panistas en el Congreso no estaban bien discutidas. Entonces, él en aquella época metió el criterio de que la Corte debe revisar el procedimiento democrático, parlamentario, el diálogo parlamentario, que realmente sea representativo, que haya deliberación democrática. Se oye bien, ¿verdad? Porque si no es puro levanta dedos. Bueno, ¿cuál es el problema? Con ese pretexto, hoy en día, esta Corte, si los diputados, que son seres humanos y algunos diría que no son a veces los mejores seres humanos que podemos encontrarnos en la vía, meten la pata. Yo subí en varias ocasiones ahí de asesor parlamentario y uno dice, uy, la de cosas que uno mete la pata, ¿verdad? Bueno, cualquier metidita de pata es utilizado hoy en día por la Corte para decir no se cumplió el proceso de deliberación democrática y por lo tanto tache, va para atrás de la ley. Bueno, eso es un pretexto, es un pretexto antidemocrático, es usar la democracia como pretexto para ser antidemocracia. Por eso es un desastre la Corte, porque aparte de todo, ya vieron como el diablo que se sentó contra nosotros si era el diablo. Le vimos a esta Corte la posibilidad de declarar inconstitucionales leyes, pero nos imaginábamos, inocentes de nosotros, que iban a ser las leyes de los priistas, ¿verdad? y las leyes de los panistas. No, pues no. Nos imaginamos que si le dábamos a la Corte la posibilidad de autorizar consultas populares, el día que el PRI y el PAN aprobaron la reforma eléctrica y desnacionalizaron CFE y Pemex, íbamos todos juntos a juntar nuestras firmas, íbamos a llegar a la Corte y la Corte iba a autorizar nuestra consulta. Pues no, no la rechazaron. En otras palabras, la Corte en los últimos diez años, y ojo, no son los últimos cinco, son los últimos diez, cuando el movimiento democrático y sus litigios constitucionales empezaron a llegar realmente a la Corte, la Corte empezó a dar el giro y de aquella Corte de Góngora Pimentel diciendo tienen derecho a huelga a los carteros o de Castro y Castro que aprendía y terminó defendiendo a los indígenas o ¡ay! se me se oye Gudiño Pelayo es el otro gran ministro de la primera camada que es de Jalisco, aunque ustedes no lo crean, de Jalisco vienen también grandes ideas. Luego parece que no, pero sí, Gudiño Pelayo era otro de los grandes ministros con grandes sentencias defensoras de derechos humanos. él y Góngora obligaron a la Corte a meterse en el caso de Aguas Blancas. Góngora, él y la izquierda hasta Cossío. Cossío en algún momento fue uno de los defensores de derechos humanos fuertes. Defendían la idea de una Corte que interviniera y tratara de cambiar las cosas. Bueno, esa Corte fue quedando atrás cuando el pueblo en su movimiento democrático empezó a controlar primero el legislativo y luego gobiernos de los estados y luego la presidencia. Es algo así como lo que pasó con los periodistas que se quejaban de que no había libertad de prensa y luego cuando finalmente ganó la izquierda dijeron ahora tenemos que volver a criticar al gobierno y no, el Gera decía a ver nosotros peleamos contra esos gobiernos de derecha y ahora tenemos un gobierno de izquierda no lo voy a criticar igual, ahora si mete la pata lo voy a hacer pedazos y lo hicieron, los moneros siempre lo han hecho pero la mayor parte de las veces hacen las cosas que nosotros como ciudadanía les pedimos que hicieran. Bueno, la corte está actuando ahora como un contrapoder democrático de manera sistemática y Cossío que tuvo muy buenas ideas por ejemplo aseguró la gratuidad de la educación superior universitaria en Michoacán ojo, hay que decir las cosas que hizo bien ahora está defendiendo los privilegios y los fieicomisos y por supuesto las pensiones que reciben ellos que es terrible o sea, ya de por sí ganan mucho más que el presidente y aparte se van y siguen ganando eso como pensión y un chisme y con propuesta de investigación ¿se acuerdan que les dije que cambiamos la corte que había 21 ministros y luego pusimos 11? Bueno, el único que sobrevivió si mal no me acuerdo fue Mariano Azuela que estaba en la vieja corte y luego en la nueva corte todos los demás los otros 20 los jubilamos lo que no nos explicó Cedillo es que los jubilamos con su mismo salario para siempre jamás eso es lo que entendimos allá pero no lo he revisado bien entonces no quiero levantar un falso porque si subíamos a Nuevo León luego me van a acusar penalmente por difamación porque ahí sí es delito todavía aquí en la Ciudad de México no pero hay que decir siempre la verdad propuesta de investigación para todas y todos ahorita hay que checar si Diego Valadez que era ministro de la corte en aquella época sigue recibiendo su jubilación y si la sigue recibiendo entonces ya tenemos otra razón para indignarnos y decir es un desastre la corte porque no puede ser que sean tan privilegiados porque aparte de todo don Diego tiene todos los privilegios de ser un académico muy reconocido de la UNA bueno creo que los ejemplos que acabo de poner nos demuestran porque la corte es un desastre ahora un último detalle porque todos fueron grandes asuntos constitucionales si la federación y los estados como funcionan si los derechos indígenas si declaramos o no inconstitucional la ley minera una cosa más cercana a nosotros tenemos decenas de miles de hombres básicamente hombres y mujeres procesados sin sentencia hay casos como el de Vallarta que era el supuesto cómplice de Florence Cacés ¿por qué digo supuesto? porque Florence Cacés ya la declaramos hace un rato inocente pero Vallarta sigue preso y la razón por la que está preso es por el enredo judicial que se armó bueno hay miles de casos como eso si cada vez que llegan a las mañaneras el presidente entra en furor bueno ya no tanto supongo que también le controlan el asunto porque si no le sube la bilirrubina y no va a poder arreglar nada ¿por qué? a ver la última vez que entró en furor Andrés Manuel todavía era secretario de gobernación Sánchez Cordero que era ministro y Sánchez Cordero trató de empezar a explicarle al presidente por qué no podían liberar a un muchacho que llevaba preso 13 años cuando la máxima condena que hubiera podido recibir era de 10 y estaba trabado el proceso penal y hay un momento en que Andrés en la mañana dice pues dígame en dónde firmo yo ahorita lo indulto entonces wow y la ex ministra dice es que verá usted señor presidente el problema es que tenemos varias instancias y el foro local y luego el foro federal y luego se metió una apelación y luego la contrapelación y entonces pues la verdad es que el amparo lo ganaron pero como lo ganaron entonces ahora tenemos que volver a empezar lo que empezó hace 13 años y entonces todavía faltan como 10 años y usted no lo puede indultar porque no hay sentencia o sea el presidente puede indultar a alguien cuando hay sentencia exacto y la sentencia definitiva implica no nada más sentencia de primera instancia sino sentencia de apelación luego sentencia de amparo y luego revisión del amparo es un horror y aparte la última sentencia de la de amparo puede decir todo vuelve a empezar porque todo estaba mal desde el principio entonces otra vez los cuatro saltos que les conté ¿verdad? ¿ven por qué no sovían a los abogados? ok bueno dicho eso pues todos soviamos también a la ex ministra porque le está diciendo al presidente que no podía firmar el indulto el caso se resolvió finalmente porque era un horror y el fiscal general que luego normalmente duerme se dio cuenta que estaba a punto de incendiarse la plaza y decidió decirle a su ministerio público federal que ya no acusara y que se echara para atrás en la acusación que había hecho lo cual estaba bien pero hay decenas de miles de otros casos que no funcionan el presidente organizó una comisión para revisar todos los casos y seguimos sin liberar a decenas de miles es un horror por cierto el estado de México yo confieso que le echo mucha puya a los de Toluca pero eso es mío personal en Toluca hicieron una ley todavía mejor que la del presidente que el decreto del presidente porque dijeron la comisión de justicia de la legislatura es la que va a revisar y si nosotros decidimos que hay que liberar lo liberan y si la comisión de derechos humanos encontró que había habido tortura nosotros podemos decidir con eso liberar es mucho más fuerte pero si ustedes se fijan bien y revisan la prensa nadie ha vuelto a discutir este tema ¿verdad? ¿por qué? porque faltó la garra judicial para arreglar las cosas si los jueces de repente en el juzgado le dijeran le dijeran al ministerio público a la defensa usted señor defensor está enredando las cosas y está provocando más dolor a su defendido o usted señor fiscal por un formulismo no quiere que liberemos a Vallarta eso no se vale podrían detener las cosas y podrían arreglar las cosas más fácil pero eso en el nombre de la independencia de los jueces y las juezas el poder judicial no quiere hacerlo ¿qué fue lo más que se acercó Saldívar a hacer? fue a visitar y es una cosa magnífica ir a visitar las prisiones para ver cuántas mujeres sin sentencia había ahí y no solamente cárceles federales sino también las de los estados porque eventualmente van a llegar en amparo a la corte eso está bien y por cierto aparte es de historia larga sabían que en esta Alameda cuando la organizaron los virreyes se paseaban los oidores de la audiencia de Nueva España las dos audiencias que había en este país que era la de Guadalajara y la de México uno de los deberes ¿verdad? deber y si no lo cumplían los oidores el rey los destituye era visitar por lo menos una vez al año a todos los presos para ver que tuvieran una vida cristiana era muy católico el mundo y muy hipócrita también pero el deber judicial era visitar las cárceles ¿por qué? porque los responsables de la gente presa eran ellos y esa garra judicial Saldívar la empezó a entender muy tarde entonces va y visita las prisiones pero faltan cosas Góngora cuando era maestro nuestro nos decía la corte es como sus elevadores entonces le decíamos ¿por qué? un día nos llevó de visita al edificio de la corte y estábamos enfrente del elevador y se abre un elevadorcito chiquito chiquito angosto angosto y cuando nos subíamos de tres en tres de cuatro en cuatro empezaba a subir lento 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 y entonces ya que estábamos en el tercer piso nos dijo es como los elevadores estrecha y lenta sigue siendo si ustedes lo piensan bien hay cosas que se les pegaron porque la enfermedad estaba ahí porque los jueces necesitan ir a campo ir a ver a la gente sufriendo y por eso yo diría que Andrés Manuel debería haberlo hecho más duro desde el principio pero no hay buen esfuerzo que llegue tarde las dos ternas que acaba de mandar son magníficas son abogadas que han estado en campo que han ido a visitar a los presos que saben lo que es luchar desde afuera del sistema en contra del sistema y la más radical y verbal en estos asuntos es decir Eréndira Cruz Villegas que es la que entró como nueve en la segunda terna parece que ya no va a haber este consenso en el Senado entonces no va a salir ninguna de ellas en el Senado pero adivinen qué ¿se acuerdan que el diablo se sentó junto a nosotros y nos ofreció una gran reforma judicial en el año 95 y nosotros le dijimos que sí porque nos ayudaba y hay que reconocer nos ayudó Libertad Sindical ay se me olvida decir detuvimos la presa del Zapotillo en Jalisco gracias a la corte esta corte ha hecho cosas buenas ¿sale? bueno no tantas como tenemos que hacer y cada día menos pero las ha hecho buenas y por eso es un desastre hoy en día pero a lo que voy a decir esto esta corte necesitaría tener una voz fuerte ¿cómo nos vamos a asegurar de eso? por un regalo del diablo neoliberal resulta que en la reforma de Zedillo dice por cierto esa regla estaba ahí en el sistema anterior desde 1928 si el Senado no se pone de acuerdo el presidente nombra gol bueno de hecho era peor de 28 hasta los años 60 si el Senado no se pone de acuerdo no eran ternas el presidente mandaba un candidato y si el Senado no se ponía de acuerdo de todas maneras entraba por un año como provisorio y si el Senado se le olvidaba no lo volvía a discutir entonces ya se volvía de a fuerzas estaba peor ¿verdad? o sea es el poder presidencial que decide eso tampoco es una buena idea acuérdense que venimos de la época de Juárez donde los elegimos todos ¿sale? o las legislaturas nombran hacen las propuestas bueno las cosas pueden ser mejores pero Sevillo no se atrevió a tanto Sevillo es el diablo neoliberal pero no iba a soltar el control entonces si el Senado no se pone de acuerdo el presidente nombra es decir Sevillo como los neoliberales controlaron el Senado durante 30 años no necesitaron usar la regla y ahorita están todos locos viendo que no la cambiaron ahora sí que uno no sabe para quién trabaja ¿verdad? ahora como estamos en un momento más bien académico y donde podemos soñar colectivamente voy a proponer una cosa y lo único malo es que Andrés no espía realmente a nadie si nos espiara le irían con el chisme a decirle una cosa que se me ocurrió ahorita que venía en el metrobús para acá ¿qué tal que si finalmente el Senado no se pone de acuerdo y no acepta a nadie de la terna número 2 Andrés sale y dice oigan ¿qué les parece si ven del 1º de enero al 15 de enero hacemos una consulta electrónica para que la gente me diga cuál de las tres le gusta más? mis amigos abogados y abogadas más tradicionalistas se van a desgarrar las vestidas se van a decir que es un horror pero la idea de la elección democrática hay que pelearla cualquiera de las tres compañías que están en la segunda terna sería magnífica y no estaría de más hacerle el twist de pronto pero ya les digo pues como el señor presidente no espía a nadie pues nadie va a ir con el chisme y con la propuesta de que por qué no nos hace una consulta popular ¿verdad? ojo no puede ser obligatoria porque el deber y la obligación de decidir quién dentro de la terna es de él pero él puede informar su decisión constitucional de muchas maneras y como no va a ir a hacer un juego de cuija para ver quién pues podría hacer una consulta bueno ojo Andrés no está proponiendo nada nuevo por eso empecé en 1857 que es lo que propuso ya para el segundo gran tribunal del poder judicial porque no es nada más la corte es el tribunal electoral pero si uno empieza a hablar de elecciones nos enojamos más ¿verdad? pero ¿qué propuso Andrés para el tribunal electoral del poder judicial de la federación? una cosa muy de sentido común o como dicen los gringos no nonsense o sea no está loco exacto no disparates no disparates dijo a ver que lo elija el pueblo pero como necesitamos gente que sea preparada y tenga cierto perfil etcétera etcétera propuesta la Suprema Corte el presidente y el Congreso cada uno de los tres poderes tradicionales propone a 20 candidatas y candidatos 10 y 10 10 mujeres 10 hombres y obviamente ahí van a poner requisitos que bueno yo quitaría lo del licenciado en derecho aunque sea licenciado en derecho sino como decía la vieja constitución 57 que tengan conocimientos jurídicos aunque no sean licenciados que tengan conocimientos de la justicia pero bueno ponen los requisitos proponen sus candidatos y esos 60 candidatos y candidatas son los que se van a la elección y es una elección sin partidos es una elección donde el INE nos da a conocer todos los perfiles y nosotros ahí sí vamos a tener que hacer la tarea vamos a tener que revisar quiénes son y cuál podría ser el mejor perfil si se fijan no es descabellado ¿verdad? no es un disparate es razonable yo me imagino que por ahí puede ir ahora la cosa se está poniendo tan fea y los conservadores se ponen tan locos que en una de esas nos regresamos al sistema de 1857 pero ya les dije no nos fue mal con todo y que había dictadura entonces es una buena constitución supongo que aquí también los liberales hace 150 años hicieron la misma propaganda la constitución es una buena idea sigue siendo pero bueno perdón si no paro no habrá manera de parar si tuvieran alguna pregunta cualquier cosa los invitamos a pasar al micrófono para que no se esfuerce la garganta y para que les termine de dar coraje ese es el otro momento de la traición el presidente cambió la regla y dijo bueno no 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 fíjense diablo neoliberal luego también mete la pata ya vimos cómo pero él aceptó o sea la derecha neoliberal aceptó la regla de ponerle un límite a los ingresos la reforma constitucional se la aprobaron al senador Pablo Gómez que fue senador seis años luego dejó de ser senador otros seis años y su reforma constitucional estaba ahí pero no tenía ley y cuando él llega de diputado con Morena lo primero que hizo fue ir al archivo y encontrar su iniciativa de una ley regulando eso ahí abandonada estaba la pobre en el archivo él la rescató y dijo hija mía ahora sí te vamos a aprobar se va al pleno y le dice a la mayoría que eran Morena y los aliados qué les parece si rescatamos esto del archivo y la aprobamos ahorita mismo sin discusión y todos sí y la oposición estaba histérica ¿verdad? bueno no fue nada mala idea estuvo muy bien por cierto el presidente Peña no quiso publicarla y ese es un chisme personal yo estaba trabajando con Martí en el senado y como no la publicaba y no la publicaba la constitución dice que cuando por cualquier cosa la presidencia no publique en el diario oficial el presidente de la cámara que aprobó por última vez la norma puede ordenar directamente al director general del diario oficial de la federación la publicación entonces yo estaba ahí cuando el Martí firmó el oficio y luego nos fuimos a entregarlo corriendo a Bucarelli y tuvieron que recibirlo bueno les avisamos para que no nos fueran a dejar en la puerta cual Xochitis la recibieron la publicaron entró en vigor y la corte no cumplió ellos no aceptaron reducirse el salario a lo que el presidente ganaba y cuando se lo preguntó el presidente de la corte ellos dijeron lo que pasa es que por igualdad de trabajo a trabajo igual salario igual esta ley entró en vigor hasta el año 2019 entonces aplicaría solo a los que entraron ministros después de 19 entonces es injusto que ellos ganen menos que los de antes salario igual para trabajo igual yo cuando leí que dijeron eso en la corte dije wow los ministros con los brazos llenos de aceite en medio de la maquinaria sacando el surco y el trabajo igual y el sudor verdad esa es una ley para los trabajadores no para los funcionarios eso es la perversión del derecho bueno siguen sin cumplir y hay un detalle por cierto sea quien sea quien termine en la corte ya sé que le va a doler a cualquiera de ellas pero ni modo yo creo que hay que exigirles que no pueden ganar más que el presidente aunque tengan que devolver el dinero pero bueno algún otro comentario que nos lleve a otro enojo muy breve gracias por tu conferencia muy interesante estamos aprendiendo bastante el derecho en el sistema capitalista es para proteger a los ricos y mantenerlos debajo sometidos para acabar pronto por principio de cuentas ahora esto de las elecciones sí sin idealizar el sistema porque el sistema electoral el sistema capitalista no es perfecto es una ilusión pero hay que aceptarlo y hay que correrlo digamos vivirlo entonces a nosotros aquí en la ciudad si nos ha ido bien con la cuestión de las elecciones de los delegados y toda esa gente hemos participado y nuestro voto ha servido se puede uno equivocar como sucedió aquí en la delegación Cautemoc que se eligió a una señora panista y ya sabemos todo lo que ha pasado ahí y no creo que en las próximas elecciones se pueda se vuelva a elegir aquí en la ciudad de México en esta delegación a una delegada panista ahora el presidente Obrador está abriendo de tajo todo lo que está metido ahí en la Suprema Corte de Justicia apenas estamos entendiendo cómo está funcionando eso y si es algo complicado pero los jueces protegen a los de arriba básicamente ahora el que los elijamos es buena idea debemos elegirlos y yo creo que no importa que se metan los partidos políticos no importa porque ya están ahí o sea que si quieren un partido nombrar a un candidato o de juez que lo nombre pero que otro nombre otro que se abra eso que la gente lo entendamos y que podamos votar para enterarnos de cómo funciona esa cuestión y que elijamos a los jueces y siguiendo esa idea yo creo que también debería de hacerse el sistema amplio para elegir a los rectores en las universidades el rector en la universidad nacional está elegido por una cónclave de obispos como los obispos eligen al papa así está el rector de la universidad entonces los estudiantes no participan en la elección de sus autoridades que se metan los partidos no importa que hagan campañas no importa cosa es que tengamos de formación suficiente para elegir los jueces y en las universidades siempre donde se pueda elegir que cierren elecciones gracias solamente un comentario los yanquis que son horribles cuando se portan mal también son maravillosos cuando lo hacen bien y tienen una frasecita maravillosa todos los problemas de la democracia se resuelven con más democracia o sea no cerrando la democracia entonces como dijo compañero amén peor los de la UNAM ni siquiera se visten como obispos ayudarían al turismo si salían con sus togas todos elegantes no hasta feos son entonces más democracia en todos lados completamente de acuerdo gracias